Buenas noches. No sé cómo se dice buenas noches en guaraní. Tendría que haber aprendido. Día número 196 y seguimos con las recetas familiares. Hoy, Chipahuasú. Entré un montón de mails, que había un montón de verdad. Recetas de Misiones, recetas del Chaco, Formosa, y un montón... Y Paraguay. Paraguay un montón. Pero bueno, como son recetas familiares, yo llamé a mi parte de la familia paraguaya, a mi rey Miguelito. Y le dije, Miguelito, tirame la posta porque acá me parece que... Había muchas diferencias. Había muchas diferencias. Digo, no voy a mandar cualquiera. Voy directamente a la fuente, al foco del dolor, y lo llamo a mi rey. ¿Qué me dice él? Ahí me tiró la receta. Ahora la vas a escuchar. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Rojaiju. Rojaiju, mi amor. Bueno, ¿me lo jajajurías a mí? No, no sé decirle. Tengo que practicarlo a ver. Hola, Lele. ¿Cómo va mi rey? Bueno, te paso la receta del auténtico Chipahuasú paraguayo. Chipahuasú significa chipá grande. Y normalmente la servimos de guarnición de asado o para acompañar el tallarín de pollo. Bueno, para este Chipahuasú comenzamos limpiando bien los granos de choclo y retirando el exceso de fibra. Por otro lado, mixamos los granos bien limpios con leche, la crema de leche, sal, pimienta y azúcar. Por otro lado, en un sartén salteamos la cebolla con manteca hasta que queden las cebollas bien transparentes. Y la dejamos enfriar. Separamos, por otro lado, las yemas de las claras. Las yemas integramos a la pasta de choclo y las claras las batimos a punto nieve. Integramos, por último, el queso paraguayo y las yemas a punto nieve de forma envolvente, haciendo como un suclet. Por último, en una placa de 20 por 40 centímetros aproximadamente, poner la mezcla y cocinar a fuego de 180 grados por 45 minutos hasta que quede gratinada la Chipahuasú. Muchísimas gracias por acordarte de Paraguay y por no llamarle choclo torta, loco, al Chipahuasú, manes, vamos a matar nosotros cuando nos hacen eso. ¿Entendiste? Nunca choclo torta. Por Dios, digo la familia paraguaya, si no se enoja, fuerte. Qué hermoso Miguelito. Ahí tiró la posta. No conseguimos queso paraguay, así que tenemos muzarela. ¿Qué vamos a hacer? Un soufflé de choclo. ¿Te gustó? Me reí, te juro que estoy muy tentada. Estoy muy tentada, fue tipo la mímica de Chaplin. Y bueno. Estás muy gracioso, Leandro. Roja y Ju. Roja y Ju, Cecilia. ¡Ay, no lo querés! Roja y Ju con Ere, dijo Patricio. ¿Qué es esto? A la mierda. Para que te salga un kilo de choclo desgranado, más o menos de unos choclitos tiernitos, lindos. Tienes que calcular una docena. Trece también. Catorce choclos te sale un kilo desgranado. ¿Puedo hacer una pregunta que quizás es tipo, me sacan el pasaporte de Paraguay? ¿Se puede usar lata de choclo? Ah, listo, chao. Nunca más puedo entrar a hacer un cierre. Un día. Digo, si no tenés choclo y tenés una lata de choclo, para mí lo que le vas a tener que cambiar es un poco la proporción de la leche y de la crema. Choclo en lata es como más húmedo. Ahora vamos con la cebolla. Escuchame, pero es como una guarnición. Es una guarnición, sí. Yo iba a hacer muchos asados, ¿te acordás? Sí, un montón. Iba a hacer eventos de asado un montón. Y el chipaguazú, siempre estaba ahí las placas de chipaguazú y se comía como si fuese el pan, como de guarnición del asado. ¿Y vos lo comías? Sí, me encanta. Cuatro cebollas, un kilo de maíz, 350 de muzarela, 250 de crema, 250 de leche. No, o era 200 y 200. No, 200 y 200, porque yo la medí. 200 y 200. 100 de manteca. ¿Vos creés que la gente extraña que yo cante? Yo creo que no hace falta que cante. ¿Vos creés que el público pide que yo cante? No, yo tampoco. Pero... Yo creo que te quieren ver cocinar, Cecilia. Así que para el día número 200 nos retiramos con una receta tuya. Sí, nos retiramos porque nos echan. Instagram me seguía nada de baja a la cuenta. Bueno, chicos... ¿Qué cocinarías vos, por ejemplo? Y alguna de todas las cosas que aprendí en todo este tiempo, que fue impresionante. Esa escuela que tuve, intensiva. Esa muchito, el panchito, con sabor a... Si querés te puedo hacer de asistente. De Juanita. Bueno, después de haber desgranado el choclo, picado la cebolla, vamos a proceder, Cecilia, a cocinar. Ya tenemos la guarnición. Podríamos tirar un pedazo de asado banderita para acompañar con el chipaguazú. Te sigo. ¿No? ¿Re? ¿Tenemos? Siempre tenemos asado, Cecilia. Qué bueno, siempre tenemos asado. ¿Pero cómo te ves? ¿Comiendo asado con chipaguazú? Sí. Te veo bárbaro. Es verdadero. ¿Se come caliente al final o tibio o frío? Frío. Ah, hay que dejar que se enfríe. Este lo voy a guardar porque con esto le voy a pasar a la fuente para que no se me pegue. Derretimos la mantequita. Y mientras tanto, en una licuadora o en un mixer, vamos a procesar el choclito. Ahí está la mantequita derretida. Vamos a meter la cebolla. Y acá dijo que tenía que quedar transparente. Transparente. Ahora vamos a agregar la leche y la crema acá al choclito. Pimienta. Una cucharadita de azúcar. Y ahora, mirá. Hermoso. Ahora le vamos a agregar las yemas, Cecilia. Ah, las yemas. Claras por un lado, yemas por otro. Tengo las yemas acá adentro. ¿Ya está licito? Re licito. ¿Y las claras qué? Mirá, las cebollas ya las tengo también. Ahora las vamos a meter adentro de la fuente a que se enfríe. ¿Las cebollas? Sí. Primero le vamos a pasar manteca a la placa. Entonces tenemos el choclo, la leche, la crema, sal, pimienta, azúcar y las yemas hecha una pasta. La cebolla salteada solo con manteca enfriándose. Y por otro lado nos falta batir las claras punto nieve y agregar el queso. Y quita de sal. Lo podés hacer con máquina. Fácil, ¿vale? Pero me duele el brazo. ¿Qué es la máquina? No tenemos. No sé, la voy a buscar en el restaurante. Esto si no está bien batido no va a quedar sufle, tiene que quedar dura. Ahora sí. Vamos a mezclar esta pasta hermosa, verá, con la cebolla. Mezclamos la manteca, la cebolla con la pastita de choclo. Lea, me lo corrige antes de que vaya al horno. Claro. Lo que no le voy a poner es más azúcar. Ni más pimienta, te agradezco. Porque el choclo está dulzón. Y ahora con movimientos envolventes, vamos a mezclar de la clara. Le vamos a dar... Y... Uy, no quieren bajar. Ahí va. ¿Me siguen? Recetas familiares. Hoy Chipahuasú. ¿Te lo perdiste? Ahora lo sabés de vuelta. Y si querés mandar tu receta familiar, ¿a dónde las mandás, Leandro? Al mail que dice acá abajo. Nos sale bien ese numerete ya, ¿eh? Sí, olvídate. ¿Querés mandar un cheque? También. Me gustan mucho las recetas familiares porque estoy probando un montón de cosas que nunca había probado. El pastel de papas dulces me encantó. Bueno, mirá. Ahora vamos acá adentro. La medida que estábamos buscando. Sí. Y ahora vamos con el queso. Pedazos grandes. Así, ¿ves? Me he olvidado casi. Y lo vas metiendo ahí adentro, así. Vale, miércoles. Así me dijo Miguelito. Que no se lo raye. Pedazos groseros. Quiero pensar que estos son pedazos groseros. Sí, para mí es bastante. Son groseros. ¿Por? Sí, son cachos de queso. Bueno, buenísimo el choclotorta. Estás despedida. Listo. Suena suflé, ¿eh? Y ahora al horno. 180 grados, 40 minutos. Sac. Se acabó. Nos vemos en un ratito. Un 40 minutos. Voy a limpiar la cocina. ¿Sabés qué? Voy a prender el fuego para el asado. Roja y ju. Bueno. Eso mismo hago yo con las tortas. ¿En serio? ¿Sí? Nunca te voy a hacer una torta. Soy una chocotorta. No, bueno, pero cuando hacía, ponele. Mirá, la verdad que la saqué por sacarla porque lleva media hora nada más. Y esto resta. Voy a esperar que se enfríe un poquito y la cortamos. ¿Por qué la corte ya caliente? No, no, no. No me corras, ¿eh? No, no, no. Esperamos. Hay que esperar que se termine el asado porque esta es la guarnición del asado. ¿Querés que la cortes ya? No, vos querés cortar. No, no, no. Pará, pará, pará. Agarrá ansioso. No, pero qué ansioso. Dale. Ahí está. Ahí está. La medicación, abuelito. A ver. Todavía está caliente, bro. Oh, mirá. Mirá, mirá, mirá esto. Mirá esta parte, mirá. Tiene gusto al verdadero, Miguelito. El verdadero chipaguazú paraguayo. No te equivoques. No es una choclotorta, es un chipaguazú. Gracias a la familia paraguaya por darnos esta receta alucinante y seguimos con más recetas familiares. Escribí la tuya acá abajo y en cualquier momento te la hacemos. Love you. Hermoso. A comer. Adiós. Me salió bien de verdad, ¿eh? Ah, bueno, el autobombo, ¿no? Qué rica.